qué tal cómo están su amigo carlos g de nueva cuenta en un nuevo vídeo la gente que no van en el canal les pido por favor que se suscriban los que ya me acompañan aquí en el canal ya saben de qué temas estamos hablando acerca de qué temas tratamos aquí y les recomiendo darle un toque a la campanita suscribirse para que les lleguen todos los vídeos que diariamente subo el día de hoy recibí una noticia lamentable de parte de una ex novia mía su abuelita por parte materna falleció una señora grande de edad más sentidas condolencias un fuerte abrazo y contra resignación a toda la familia y me llama ella para decirme que fallece la abuelita pero de una forma muy tranquila y se acuerda de que yo también cuando fallecieron mis abuelos ella me acompañó a los velorios yo cargué la caja este y yo estuve en los entierros en los velorios completos y me decía que por qué yo no lloraba ella me preguntaba a mí en ese entonces por qué yo no lloraba y ahora ya estaba llorando pero muy muy tranquilamente y me dice que que más o menos entendía el por qué yo no lloraba es que todos vivimos de una manera diferente las etapas del duelo todos fuimos criados por tutores diferentes en distintas formas en base a nuestra crianza en distintas formas yo me crie prácticamente solo con una señora muy grande de edad porque mi madre tenía que trabajar mi padre nos había dejado y cuestiones que no voy a meterme en esas cosas pero me crié prácticamente solo obtuve mucha educación de lo que es la calle de lo que fueron mis abuelos paternos de quienes les estaba hablando hace un momento y de mi tía abuela este que venía siendo abuela o tía abuela de mi abuelo que era una señora muy grande de edad que fue con la que yo me crié entonces yo me crié muy duramente yo fui una persona que ya era a los siete años ya era una persona que pensaba como un adulto era un niño que pensaba como un adulto yo ya vivía la vida muy diferente a todos los niños yo ya trabajaba trabajaba y ya estaba llegaba a la escuela primero segundo año de primaria me iba corriendo por un carrito de paletas a la paletería de un señor de aquí a cuatro o cinco cuadras de donde es mi casa que es su casa y yo ya me ponía a trabajar ya vendía tierra para las matas y andaba ordeñando vacas y andaba ayudando a mi abuelo con los gallos y para sacarme un centavito y comprarme las cosas que yo quería comprarme entonces yo me crié de diferente manera todos creamos de diferente manera pero cuando estamos tan apegados a esas personas o esos seres queridos entonces sufrimos más en el proceso de la pérdida la lamentable pérdida de un ser querido se vive igual que la pérdida de una persona en cuestión amorosa si se puede llegar a sentir igual puedes llegar a tocar fondo y caer este la sumisión caer en 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 una ansiedad y una depresión muy grande si se vive muy parecido pero el factor aquí es que a esta persona ya no la vas a volver a ver nunca más y te tienes que resignar a esta idea se los digo porque yo tuve muchas pérdidas de amigos muchas pérdidas en accidentes muchas pérdidas de personas ex novias y algunos conocidos que eran muy allegados a mi persona y todo el mundo se me quedaba viendo como como que es que tú eres algo raro tú tú no lloras y fue eso fue que yo viví en las circunstancias diferentes a todos y me creé de diferente manera y me resigné a la soledad me resigné al hecho de que todos en esta vida tenemos que perder a alguien en algún momento y eso es lo que nos falta a la mayoría de las personas saber que la finalidad del ser humano en la existencia terrenal es nacer reproducirnos este y morir como todas las especies animales y seres vivos del planeta y no lo entendemos porque llevamos la conducta del apego social la conducta del apego familiar la conducta de de estar en ese círculo de personas que que nos hacen sentir que tenemos esa esa protección esa seguridad todo todo esto que nos trae la relación con alguna persona pero si nos ponemos a pensar bien las cosas y nos ponemos a analizar bien todas las circunstancias de nuestra vida nos damos cuenta que poco a poco con el paso del tiempo vamos perdiendo personas que si en su momento les sufrimos muchas veces y no las perdemos en vida y perdemos exparejas o perdemos amistades o perdemos personas que eran muy allegadas a nuestra familia y de repente se fueron a otro país y ya no tuviste relación con esa persona y se siente esa emoción frustrativa de haber perdido a esta persona o ya no tener la relación con esa persona y de igual forma se vive el duelo de la pérdida de una persona con un ser querido pero en este caso duele un poquito más resignarnos a ya no volverlo a ver a mí me dolieron mucho la pérdida de mis abuelos pero yo estaba muy consciente de lo que estaba sucediendo fue en el 2006 y 2008 pero yo estaba muy consciente de lo que estaba sucediendo y las demás personas pues creían que yo no estaba viviendo el duelo me decían es que tú no los querías porque tú no viviste el duelo no les lloraste y eso no significa que yo no les haya apreciado bastante me creí prácticamente casi con ellos todos vivimos de diferente manera el duelo pero hay que resignarnos a saber que cuando una persona nos deja y vivió su vida plenamente y es una persona grande de edad y disfrutó de lo que es la vida tenemos que aceptarlo como tal les dejo este video que a lo mejor no van a entender por qué lo hice pero lo estoy haciendo por mi amiga por mi exnovia un saludo a mi ex Nelly lo hago para que entiendas lo que te trataba de explicar hace rato y creo que si has entendido muy bien las cosas y entendiste el por qué yo en ese entonces de la pérdida de mis abuelos no los sufría o más bien no los lloraba porque la finalidad de toda la existencia eternal como se los digo es esta nacer, vivir, disfrutar, aprovechar, gozar, llorar, reír, cantar disfrutar de tu vida porque no sabes si hoy o mañana vas a estar así que disfruten su vida disfruten su momento vívanla como ustedes la quieran vivir y no dejen que nadie se interponga en lo que ustedes quieren hacer y sean felices sean felices mientras estén aquí porque tarde o temprano dejaremos este mundo o esta vida y habrá alguien que nos va a extrañar habrá alguien que nos va a llorar dependiendo de cómo hayamos hecho las cosas nos vemos en el siguiente video saludos 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 saludos